Te La Tienda es la plataforma web que permite a un profesional de salud brindar servicios de teleorientación y telemonitoreo a usuarios sobre diversas enfermedades y diagnóstico de COVID-19. Desde la comodidad y seguridad de su hogar, usted podrá ingresar a la plataforma web telatiendo.minsa.gov.pe, donde llenará un formulario en línea con sus datos personales. Es muy importante que precise el distrito en el cual reside y el motivo por el cual requiere recibir atención para prevenir, recuperarse o rehabilitarse de una enfermedad. Te La Tienda agendará una cita a través de una llamada telefónica o mensajería instantánea. Te La Tienda del Minsa es una oportunidad para que el usuario se contacte de manera gratuita y a distancia con un profesional de la salud desde cualquier lugar del país, mientras cumple con el estado de emergencia para prevenir el coronavirus. Este servicio no es para emergencias. Si usted tiene una, acude al establecimiento de salud más cercano. La Tienda del Minsa es una oportunidad para que el usuario se contacte de manera gratuita y de manera gratuita y de manera gratuita y de manera gratuita.